¿Qué es una enfermedad rara? Una enfermedad rara, hay tantas. Una enfermedad rara es una enfermedad que llega a poca gente y eso no quiere decir que por eso sea menos importante. Pero el gran problema es que como no hay muchos consumidores, las investigaciones... Exactamente, los laboratorios no se... La RITE podría ser rara si solamente lo tuviese una docena de personas. Sí, entonces los laboratorios no apuestan precisamente por una enfermedad que no les va a dar un dinero, que no sea rentable. Está eso y luego que estas enfermedades se manifiestan muy poco, pero en realidad son tres millones de personas los que la sufren en España. Esta FEDA es, por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras, que ya lleva todo lo que es el conjunto de enfermedades y participa en todas. Y bueno, son tres millones de personas lo que hay en España con distintas enfermedades, en mayor grado o menos grado de atención por parte de... ¿Cuántas enfermedades distintas son las que pueden afectar a estos tres millones de personas? Uf, muchísimas. Bueno, ya te digo, a ver, en cuanto a ataxia de Freddy's... ¿Ataxia es la que...? La que tienen mis hijos. Sí, ahora hablamos de... Ataxia, en ataxia puede haber 150 ataxias diferentes, manifestándose de diferente forma. O sea, hasta que no se hace un estudio genético en un laboratorio y tal, pues no saben realmente cuál es la que te puede tocar. Porque, bueno, Margarita es madre de dos hijos, que los dos están afectados por esta enfermedad. ¿De qué forma se manifiesta en tus hijos la enfermedad? Bueno, pues empieza que tú ves que un día tu hija, por ejemplo, en mi caso, como ha pasado, mi hija llegó un día que decía que le costaba mucho caminar, que se caía mucho, eso la verdad, siempre tropezaba, era la típica niña que dices, parece como que esté un poquillo torpe, ¿no? Como estos críos que les cuesta un poquito. Pero llega un día que ya es que la misma hija te dice, oye, pues es que me cuesta caminar, me cuesta mucho el poder andar y me está... Y tú dices, bueno, pues vamos al médico, te imaginas que es algo de pies, que a lo mejor tiene alguna deficiencia en el pie, en el tobillo, que puede ser una cosa simple, y llegas y el primer día que fui yo con mi hija a visitarla a la pediatra del hospital, a Laura Ochoa. ¿Cuántos años tenía entonces tu hija? Entonces tenía, bueno, daba hacer 15, entonces tenía sobre 13 años. Y bueno, fuimos una visita normal el verano pasado, es que además no hace tanto. Fuimos el verano pasado, me la quisieron visitar en el hospital y tuve la suerte de que el primer día ya, la primera consulta, Laura Ochoa, la pediatra del hospital, así como la vio, yo ya me di cuenta que pasaba algo malo. Porque ella me dijo, vamos a hacer resonancias, vamos a hacer escáner, vamos... Digo, pues aquí realmente hay algo que no funciona, o sea, hay algo que no... Y bueno, y fueron haciéndole pruebas, yo empecé a mirar en internet, un poco, a ver, un padre, una madre nunca está tranquila con eso, siempre vas buscando un poco de información, que dices, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede? Y a los pocos meses ya, cuando ya prácticamente lo de la enfermedad ya casi estaba como diagnosticado que era lo que le pasaba a ella, pues a los pocos meses mi hijo resulta que también andaba mal, que también nos dijo, oye, yo no estoy bien, veíamos que iba tropezando. Mi hijo de pequeño ha sido muy ágil, pero muchísimo, saltando, es que no paraba. Y de repente se encontraba él de que las piernas, los pies no le respondían. Entonces, pues, bueno, al conocer un poco lo que era la enfermedad ya nos hicimos cargo y el hospital igual, de que era algo que podía ser esto, que podía ser genético y que lo podían padecer los dos. ¿Y cuál es la vida que están llevando en estos momentos? Bueno, la vida que llevan en estos momentos, ellos van al instituto con muchas ayudas por parte del instituto, porque, claro, ellos no pueden, tienen dificultad para subir y bajar escaleras, para a la hora de salir tienen que quedarse en clase para que salga todo el movimiento de gente, ¿no?, de los chicos cuando salen así, porque cualquier empujón los tira al suelo. O sea, mi hijo, por ejemplo, por las mañanas yo le pongo la cazadora y mientras le estoy ayudando a ponerse la cazadora... O sea, no puede él solo, no tiene autonomía para poderse poner la cazadora. Se la puede poner, pero tiene que tener algo cerca para apoyarse. O sea, metes un brazo y él se apoya porque en el momento que está haciendo este movimiento, él se balancea y se va para adelante. Tiene que tener algo que... Entonces le ayudo a ponérsela y mientras metemos una manga, él se agarra del otro brazo. Luego metemos el otro brazo y el otro que tiene la manga ya se apoya también. O sea, es una situación muy dura, muy difícil, porque son críos que son jóvenes y que tienen... Luego para comer, pues igual, les tengo que llevar el plato a la mesa, porque ellos con la poca estabilidad que tienen, el llevar un plato supone que se les caiga todo al suelo, o el vaso de agua. O sea, es... Necesitan una asistencia continua en muchos aspectos. Luego las escaleras igual. Hemos puesto barandaos en todas las escaleras de casa y ellos no pueden subir la mochila o simplemente llevar una carpeta en la mano, porque tienen que preocuparse de agarrarse a los dos barandaos muy fuerte, porque los pies se les quedan, digamos, vagos. Vagos se les quedan, o sea, no les llega la respuesta. Y entonces ves que cuando bajan escaleras, pues los pies se les van doblando. O sea, es una situación desesperante, pero a más no poder. ¿Y ellos cómo lo llevan? Ellos lo llevan, pues bueno, a ver, no lo llevan bien. Ellos saben lo que tienen, no les hemos ocultado nada. Y a veces pues lo llevan muy mal. Y sobre todo si se caen, si ven que quieren hacer una cosa y no les sale. Ya de por sí a cualquier persona el ver que no se puede mover como normalmente lo ha hecho, pues pierdes capacidad. Ya te sabría mal, imagínate, con unas criaturas que tienen 17 recién cumplidos y 15 mi hija. O sea, es que están en plena juventud para salir y para vivir la vida y resulta que todo eso ahora mismamente lo tienen prohibido. No pueden hacerlo normalmente. ¿Y la relación con sus compañeros de clase? Bueno, con los compañeros de clase, pues bueno, intentan entender. Yo creo que se portan bastante bien, pienso yo. Tampoco es que esté, como no estoy ahí en el instituto, pero vamos, ellos tampoco al revés. Yo creo que les apoyan mucho. Mi chica tiene sus amigas, la apoyan mucho. Cuando no quiere salir, cuando tal, pues van, la arropan mucho porque mi hija, pues bueno, pues alguna vez, pues como que se viene abajo estando en el instituto en alguna clase, si algo ve que no le sale como ella quiere. Y entonces pues las compañeras están ahí pues tratando de arropar y decirle oye, tú eres una más, estás aquí, nosotras te queremos, eres nuestra amiga y no te vas a quedar en una clase durante el recreo cuando nosotras nos vamos a la cafetería. Nosotras te cogemos, vienes del brazo y vienes a la cafetería con nosotras porque eres una más. O sea que bastante bien en el instituto, muy bien, sí. Entre los dos hijos se dio en la adolescencia, ¿no? Sí. Se manifestó, pero ¿esta enfermedad se puede manifestar en cualquier momento de la vida? Sí, bueno, principalmente se manifiesta durante los cinco o seis años, esa edad suele ser la primera etapa donde puede empezar, que hay gente que le empieza ahí a esa edad, y luego está en la adolescencia. Luego hay casos más raros, más atípicos, que a lo mejor puede empezar ya con treinta y pico de años, con cincuenta, incluso hay gente con cincuenta años que le viene una ataxia. O sea, ¿por qué? Pues no se sabe. O sea, realmente no hay respuesta por qué, ojalá lo supiéramos, ¿no? Que si lo supiéramos ya sería un avance bastante grande. ¿Y qué luz hay? Es decir, siempre al final estamos los días dentro del túnel, pero siempre, por muy retorcido que esté el túnel, siempre... Siempre hay esperanza y hay que tener algo, hay que tener algo, porque si no te... vamos, te acabas tu propia tumba, ¿no? Es muy difícil de llevar esto. Pues la solución está, pues este fin de semana, yo me he movido mucho a nivel de asociaciones, a nivel de padres y tal. Llevo meses llamando, preguntando, hablando con biólogos y no he parado, la verdad que no he parado. Y eso pues ha dado el fruto de que este sábado pasado en Zaragoza nos reunimos con padres, vinieron de distintas asociaciones, la Asociación FEDAES, que es una de las más importantes hoy en día en España de enfermedades raras. Luego vinieron de la Fundación Almar también. Bueno, nos juntemos ahí un grupo bastante importante de gente, porque además, pues bueno, alquilemos una sala en Zaragoza, en un hotel, para poder... vino un biólogo de Madrid, Javier Díaz Nido, que es el que tiene un proyecto en mente, que lo tiene desde hace cinco años, y precisamente pues hace tres que está parado aquello porque no tiene... no hay inversión. Si no hay dinero, evidentemente un biólogo, un laboratorio, por mucho que quiera, no puede hacer nada, ¿no? Bueno, entonces pues vino y nos explicó el proyecto que él tenía en mente y de alguna forma pues nos impliquemos todos, y espero que eso dure y se mantenga, y nos impliquemos todos. Vino gente de Andalucía, de Ciudad Real, de Guadalajara, de Toledo, de Madrid, de Cataluña, o sea... ¿Cómo cuánta gente puede haber afectado por esta ciudad? Pues es que realmente no se sabe, porque yo digo, yo y una vez que eran sobre ocho mil personas, pero no se sabe, precisamente porque hay gente que cuando les pilla una enfermedad de estas en sus hijos, como que se retiran y se aíslan, así como otros padres decimos, vamos a luchar y tal, ellos se quedan, dicen, bueno, esto nos ha tocado en vida, así nos quedamos. Resignación y ya está. Sí, y entonces realmente no se sabe, depende también de los padres del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, de que hacen su catalogación de casos que hay, pero realmente si los padres no se mueven, pues no pueden saber cuántos puede haber. No te interrumpito porque me estabas contando el proceso con el biólogo. Bueno, pues el biólogo, pues eso, nos explicó el proyecto, gente de toda España, que de muchas asociaciones, yo ahora voy a hacer una asociación, estoy en los papeles con esto, se va a llamar ASABAF, ASABAF es Asociación de Afectados del Bajo Aragón de Ataxia de Fredich. Yo creo que es importante el poner Bajo Aragón, porque yo conozco gente de toda España, pero precisamente del Bajo Aragón no tengo a nadie, no conozco casos, a lo mejor puede haber, pero nadie, entonces, bueno, pues a ver si, siempre es importante decir, bueno, yo estoy en mi zona, yo represento esto, si hay alguien que quiera unirse a mí, se puede unir, o sea, si hay algún padre por ahí, unos padres. ¿Y qué es lo que pretendes con la asociación? Con la asociación lo que pretendo más que nada, pues es hacer actos benéficos, bueno, conseguir lo máximo posible para, lo único que tengo en mente es conseguir dinero para ese proyecto y que ese proyecto funcione, porque el biólogo, Javier Díaz Nido, me dijo, nos dijo a todos, vamos, en la reunión, él es una persona bastante íntegra, no es de mentir, yo por lo que he oído de gente que lo conoce, es de decir las cosas claramente y no dar esperanzas falsas, él nos dijo que si se ponía el proyecto en marcha, si había dinero para ese proyecto, él lo iniciaría en su laboratorio y dentro de un año y medio, a lo sumo dos años, según como vaya lo del dinero, podía saber perfectamente si ese proyecto había, funcionaba o no funcionaba, cosa que ya no te van vendiendo. Y que funcione ese proyecto, quiere decir que ya habría una vía de solución a la enfermedad? Ya habría una cura para la enfermedad, dependiendo del estado en que esté cada paciente, claro, pero sería una cura ya bastante buena y ya pues de cara a posibles niños que puedan nacer con esto, pues sería tremendo, o sea, ya es que este problema ya no lo sufrirían ellos. Has comentado que este biólogo es de fiar, da la impresión de que detrás haya otros que no sean de fiar. Bueno, yo no me voy a meter mucho en eso, pero sí que hablando, llevo ya tiempo con gente comentando y tal, y hay gente pues que bueno, que como en todo trabajo, es como el que tiene una tienda de ropa, lo que quiere es vender, y hay gente pues sí que le gusta a lo mejor de dar más de lo que puede ofrecer. El hecho de que esta persona sea más humilde y te diga realmente, oye, pues yo veo que en año y medio, si conseguís dinero, yo me meto, pero si en año y medio no ha salido nada, si veo que no funciona, yo os digo, vamos por otro lado. Que puede mirar la otra vía de escape, porque la verdad que en España actualmente hay dos o tres laboratorios que están con diferentes proyectos, pues trabajando e intentando lograr la solución de, intentando entender la enfermedad. Pero este chico, pues bueno, pues te dice, bueno, un año y medio. Y no hay otros investigadores en otras partes del mundo que estén en una situación, no sé si más avanzada, con relación a lo que pueda plantear este biólogo. Sí, bueno, por ejemplo, está en Estados Unidos, está FARA. FARA es una fundación bastante potente en Estados Unidos que maneja mucho dinero y que ayuda a otros países en el mundo que se ponen en un proyecto, ellos presentan proyecto, cualquier laboratorio en el mundo, y ellos, pues si lo ven fiable, si ven que la cosa puede salir, pues cogen y ayudan económicamente. Y además es bastante importante porque Estados Unidos es un país que puede, se puede permitir el dar dinero, cosa que nos, por ese lado a los padres nos aliviaría bastante, ¿no? Entonces, esto de FARA de Estados Unidos, pues Javier Díaz Nido, el biólogo que te digo, estuvo el verano pasado en Filadelfia, estuvo hablando con esta gente, él ha presentado ese proyecto que tiene, que cree en él, y bueno, y la verdad que es uno de los candidatos a elegir para que le den esa donación. Es una donación bastante importante de dinero. Sí, pero en lo que es la investigación, o sea, ya no la financiación de la investigación, sino lo que es la propia investigación, no hay en otros sitios que esté más avanzado de lo que es este... Sí, en Estados Unidos se estudia mucho sobre esta enfermedad. Luego se estudia también en Australia, también hay un foco importante de algún laboratorio que está trabajando en ello. Después en Francia también están bastante... pues yo me he puesto en contacto con gente, y bueno, y hablando con los padres este fin de semana, en Francia también en París hay bastantes... hay algún laboratorio que otro que está investigando, que están trabajando sobre eso. O sea, se van haciendo cosas, no solamente España, puede salir en cualquier sitio del mundo, ¿no? Pero lo importante es, pues que eso, que si alguien puede facilitar esa ayuda, pues aunque sea en otro país, pues oye, allí que vamos. Y en estos momentos hay algún tipo de medicación que, aunque no resuelva el problema, sí que por lo menos mitigue los síntomas. Sí, el único fármaco, porque claro, tú te ves a tus hijos, están así, la gente te dice muchas veces, bueno, ¿y qué medicamento toman? Y tú les tienes que decir, no, medicamento no toman ninguno, porque no hay ninguno. Como no saben cómo se resuelve, tampoco saben cómo quedar, no hay nada. Hay rehabilitación, hay hipoterapia, montar a caballo, hay una serie de... Pero todo a nivel físico de ejercicio, ¿no? Cuanto más ejercicio, mejor. El único medicamento que existe es la idebenona. Es un medicamento que en España, hace unos años, los padres que empezaban a tener a sus hijos así, tenían que irse a Portugal a comprarlo, porque aquí no lo tenían catalogado, o sea, no estaba permitido el darlo. Es un medicamento que cuesta bastante, se ha de solicitar a Madrid. Y bueno, y en eso estoy, porque yo pues, bueno, me puse con los padres en Zaragoza, empecé a preguntar, empecé a... Pero tus hijos todavía no están tomando este medicamento. No, y he estado en eso, y por suerte, bueno, por suerte ya he llegado a un acuerdo con la neuróloga de este hospital, con Elena Muñoz, que le estoy muy agradecida, porque le dije, bueno, es que depende de ti que salga esto. Luego está el cardiólogo también con sus informes y tal, y ella pues, la verdad que se ha aportado, se está aportando maravillosamente. Esta mañana ya he firmado ya los trámites para que ese medicamento me llegue. Y eso supone mucha mejora para los hijos. Sí, porque el corazón ahora, actualmente los dos tienen hipertrofia. O sea, quiere decir que el corazón no tiene más grande de lo normal. Si esto lo dejas sin ninguna medicación, esto se puede, con el tiempo, igual que pierden en las piernas, pueden perder. El corazón es el músculo principal, o sea, si el corazón se va deteriorando, no esperes luego una cura de ningún sitio. Y este medicamento lo que consigue es un antioxidante, y lo que consigue es frenar que el corazón vaya, que se haga más grande. Para entendernos así. Porque, claro, yo, aspectos médicos no sé. Pero has aprendido mucha medicina, ¿no? Sí, estoy aprendiendo que me puedo sacar un máster, yo creo, en esta enfermedad. Te digo una cosa, yo con padres, este fin de semana hay padres que llevan cuatro o cinco años, y se saben perfectamente todo lo que conlleva la enfermedad, lo que puede curarles, lo que no, lo que tal. O sea, que es que esto te sacas un máster, pero por obligación, ¿no? A la fuerza orcan, que se suele decir siempre. No queda más remedio. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Por lindo, este medicamento lo que va a hacer es controlar el problema del corazón, pero únicamente. Sí, únicamente lo del corazón. No, para eso todavía no, por desgracia, todavía no hemos encontrado nada más que el ejercicio, la rehabilitación. Y están yendo a rehabilitación. Sí, van a rehabilitación y van a montar a caballo, que también es muy buena la hipoterapia, porque el caballo, pues bueno, tiene esa característica, ¿no? De que al montar a caballo, pues la flexión de las piernas, el manejar el caballo, pues como que les hace estar como más en tensión, las piernas trabajan. Luego tengo la suerte de que tengo a Marta Vallespi, que ha estudiado con esto. Bueno, pues ella me hace el favor siempre de decir, vamos, los chicos los montamos a caballo, que vayan. Los hace ponerse de pie, les hace hacer distintos ejercicios encima del caballo. Y eso, la verdad, pues que es una cosa que tanto yo como los padres que hemos estado en Zaragoza este fin de semana, la mayoría, todos montan a caballo, los que han podido, todos llevan a sus hijos a montar a caballo, porque es una de las mejores rehabilitaciones que hay. ¿Estás encontrando mucha colaboración por parte de quien conoce el problema de tus hijos? Pues sí que encuentro colaboración, lo que por parte de padres y de asociaciones y todo, bueno, sí. Cuando te ves en un caso de estos, la verdad es que cuanta más gente haya, dices, mejor, a ver, vamos a unirnos. Y si hay unión, muchísimo mejor, ¿no? Y luego, pues las personas de este pueblo, pues la gente, pues espero que de cara a que esté la asociación, de que se pueda montar algo, pues colabore de alguna manera. Y luego, pues, Berto Romero, también estuve hablando con él, también me manda correos, me dice, mándame información, en cuanto quieras hacemos algo, porque yo creo que lo importante son los medios, la televisión y la radio es lo que más puede. Sí, porque en estos momentos el objetivo a través de la asociación es recaudar dinero para poder poner en marcha el proyecto de biólogo de este año y medio de, a ver si hay esperanza, ¿no? Sí, pero yo creo que, vamos, que se puede conseguir. ¿Cuánto dinero es necesario? Pues este biólogo necesita de los 150.000 a 200.000 euros, creo que por año, dependiendo del tiempo que... O sea, estaríamos hablando de alrededor de... 200.000 euros. 200.000 euros, el total del dinero que podría necesitar para ese año y medio, posiblemente, que sea un dinero a recaudar en toda España, ¿no? Exactamente, porque, ya te digo, hay padres de toda España, asociaciones de toda España, que las asociaciones llevan también a una serie de personas que también sufren lo mismo y tal, o sea, esto ha sido como una representación en Zaragoza, más o menos, de quien ha querido organizarlo un poco para unirnos y es una unión, pues bueno, que ahí puede entrar muchísima gente y la verdad que si hay alguien en el Bajo Aragón, que yo no lo sé, porque no tengo oído que haya alguien, pero si hay alguien en el Bajo Aragón, que su hijo o quien sea, esté con esa enfermedad y me quiere llamar, puede hacerlo perfectamente porque además sería, bueno, sería decir, vale, pues tenemos a alguien más, ¿no? Lo importante es darlo a conocer, no quedarte en tu casa encerrado. Si te quedas en tu casa encerrado y pasas de todo, no te mueves, está claro que nadie va a ir a darte una solución. Esto, las enfermedades raras se trata de poner ahí todo tu empeño, de estar todos los días llamando, encontrando gente, convenciendo a gente y si no, no hay, no hay nada que hacer. Aparte de las actividades como la que comentabas de Berto, que es un humorista que se ha brindado a hacer un espectáculo para recaudar fondos, una persona particular que a lo mejor, pues bueno, no va a poder ir a este acto, ¿de qué forma puede aportar su ayuda? Cuando me lleguen ya los papeles de la asociación que tengo en marcha, pues a partir de esta asociación, pues yo lo iré divulgando por ahí, en Facebook, en donde haga falta, ¿no? Con vosotros, con el periódico La Comarca, tal, y bueno, y tendremos una cuenta ahí para que la gente, pues, pueda, pueda dar, si quiere dar un donativo, si se quiere ofrecer para cualquier cosa, porque ya se me han ofrecido. Sí, porque existe la posibilidad de eso, de trabajo voluntario, para acompañar a tus hijos, o para, también existe esa posibilidad, ¿no? Sí, bueno, posibilidades hay muchas, y la verdad, pues bueno, que de cara, pues a montar con las distintas asociaciones de Alcañiz, a través, por ejemplo, del conservatorio, a través del Emilio Díaz, que se me han ofrecido también para ellos recaudar fondos de alguna manera, con algún acto, o sea, recaudar a base de actos que se ofrezca a la gente, distintas asociaciones, en Motorland también, esto, tengo puestas esperanzas, de que se pueda hacer algo, y, bueno, y tanto individualmente cada uno, como lo que pueda conseguir, a partir de una asociación que colabore en cualquier cosa, pues yo creo que, que de eso se trata, y hay que hacerlo, pues, y luego, pues no, ya, televisión, televisión y radio sería ya, también tengo pendiente, a ver si, si Carles Francino, también estoy ahí metida, a ver si nos quiere hacer una entrevista, más que a mí, pues al biólogo, ¿no? Lo hablemos en Zaragoza con Javier, y se lo dije, digo, si conseguimos una entrevista de Carles Francino en la radio, en su programa de la ventana, eso, como tiene su repercusión nacional, pues es bastante importante, y, bueno, y en televisión, pues, bueno, pues yo siempre voy llamando, un sitio u otro, yo voy llamando a televisión, eso, voy, porque es, yo creo que es lo principal, ¿no?, darlo a conocer. Bueno, ¿cómo se llaman tus hijos? Están hablando de ellos y todavía no sabemos ni cómo se llaman. Sí, Adrián, mi chico, el mayor, se llama Adrián, acaba de hacer 17 años, Yolanda tiene 15, bueno, hace 15 en abril, 17, 15, se llevan dos añicos. Y aparte de los problemas y las limitaciones de la enfermedad, ¿cómo son? Pues yo creo que son los más maravillosos del mundo, porque los quiero más que nada, o sea... ¿Son alegres, son estudiosos? Mi chico es muy estudioso, mi chica, bueno, a mi chica le gusta un poquito más, pero también está en una edad un poquillo las chicas, pero no, yo estoy muy orgullosa de ellos, y los quiero mucho a los dos, y por eso estoy haciendo todo, todo esto que estoy haciendo, porque los quiero con toda mi alma. Y me he de morir luchando por ellos y por los otros que están ahí. Pues muchas gracias, Marga, y suerte. Gracias, a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.